Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad vas a ser testigo de como desaparecen mis diamantes, así como desapareció el amor que ella te entregó. Pues Papu, lamentablemente las cosas son así, pues iniciamos ya de esta manera, pero vamos a cambiar esto radicalmente, porque no quiero que estés triste, vas a reclamar estas recompensas de manera rápida Papu, pues discúlpame por la introducción, pero tengo que decirte la verdad. Ahora continuamos con esta hermosa piedra evolutiva y estamos a la espera Papu, eso sí, de cualquier mínimo detalle por un evento de recarga, por un pergamino o también descuentos en probabilidades de 100% para la incubadora de la MP40, así que tienes que estar atento con la campanita que cualquier detalle se informará a la brevedad Papu. Ahora pues vamos a ver qué sucede aquí, si puedo reclamar con la primera carta, pues esta skin del Dr. Demencia, lo dudo, pero bueno. Tenemos también pues estas recompensas muy importantes, esa piedra evolutiva que me hace falta porque la incubadora, pues Papu, después de 45.000 giros, no me toca. Vamos a ver, no tenemos nada de estos emotes, dejémoslo ahí y también ahora pues antes de ello vamos a vestirnos para la ocasión y poder conseguir ese paquete Demencia, porque en realidad ese evento se sale de control. Vamos a equiparnos al médico maniático y ver si nos entrega algunas posibilidades, pero pues como ya sabemos es el mister y lo que siempre pasa, pues creo yo que no es necesario que te lo cuente. Ahora pues sin tantos preámbulos, vamos a ver Papu, ingresamos al evento para tener en cuenta a ver qué sucede. Ya nos encontramos en este evento web, pues ya sabemos qué va a suceder Papu, pero de igual forma vamos a tratar, vamos a intentar de conseguir el premio mayor a la primera. Así como lo escuchas, vamos a tratar, dije Papu, porque eso pues no sucede. Para el mister, ya sabemos cuál es el desenlace de esta triste historia, pero bueno Papu, te imaginas que con 9 diamantes sea cada carta, pues interesante, pero sabemos que estas cosas van aumentando. Pues tenemos una caja de patrocinador, que esos trajes pues ya los tengo, a excepción de 1 me falta, pero bueno vamos a ver, tenemos también esta granada que pues tengo token de fragmentos en esta ocasión. A ver, cuál es la tercera carta que me vas a entregar Papu, tenemos esas cajitas que ya las tengo también desde hace rato. Quiere decir que tengo más escáner, interesante, gracias, muchas gracias en realidad. Tenemos también cajitas de lunes a domingo, esas camisetas no Papu, pero bueno, vamos a calmarnos, seguimos también con estos giros que poco a poco van aumentando. Vean los diamantes, pues este evento sí que está sacando bastante. Pues vamos a ver, tenemos cajas, ok, nuevamente esas armas que ya las tengo, pero de igual forma vamos a ver, continuamos y esto ya me da miedo. Lo voy a seguir intentando. Tenemos esta mochila, ok, pues salió desde hace rato de la incubadora de los criminales, pero bueno, ya está implementado otra vez en un evento web. A ver, Papu, vamos a continuar, tres últimos giros y esto pues no sé qué sucede en realidad. Tabla de verano que ya la tengo también, vamos a ver, vamos a ver, Papu, último giro, últimos giros. Ok, el emote, no me lo esperaba, en serio, no me lo esperaba, gracias. Y ahora, ¿en qué momento me va a salir? ¿Acaso será en esta tarjeta? Ok, pues, qué buen servicio. Pues Papu, lo que ya sabíamos, al míster, en esta ocasión, nuevamente el paquete del Dr. Demencia o el premio mayor al final. Un clásico, en realidad, sé que a muchos jugadores pues también les sale esto al último, o hay otros también que les sale a la primera, pero ese no es mi caso. Ahora este traje pues que tengo en estos momentos, dejémoslo ahí. Pues Papu, te comento que por las puras te has vestido para la ocasión. Ok, pues tenemos este hermoso emote que en lo personal me agrada mucho y estaba a la espera. Pues tenemos esto y ahora pues vamos a ver el hermoso traje y estas recompensas que ya tengo. Pues ok, nuevamente están aumentando más de estas cajitas. Tenemos también estas camisetas que salió pues una cajita de ese evento web. Ahora me falta el pantalón, pero vamos a ver una cajita de patrocinador y nada Papu. No entregan nada, solo fragmentos. Lo demás pues ya lo ocupo. A ver, vamos a entrar a consumibles para ver qué tenemos en fragmentos. A lo mejor sí. Tenemos ya prácticamente 5 piedras evolutivas con el pase, lo cual eso está agradable. De igual forma estamos a la espera de más pergaminos. A ver, el paquete de emencia Papu. En realidad esta skin me ha gustado mucho desde que salió en otras regiones. Pues también estaba a la espera y cuál sería pues nuestro evento. Sabemos que por cada región todo cambia Papu, en algunos casos. Y ahora pues tenemos esta hermosa skin. Ahora vamos a ver el cabello. El look que le han implementado a esta skin en lo personal me agrada mucho. También lee las descripciones de cada parte del traje. Pues es algo interesante la verdad. Tenemos este tapabocas con esas gafas que también son llamativas. Pero Papu pues un accesorio fundamental. Tenemos también la parte del chaleco. Pues no tiene efectos. Pero pues llama la atención este diseño que está super cool. También este pantalón que vamos a calmarnos con estas botas. Pero bueno, el skin en realidad sirve para muchas combinaciones. Y el cabello pues muy interesante la verdad Papu. Ahora con este mote, pues vean que hermoso. Pues una verdadera locura. Y ahora en otras noticias. Te comparto pues esta data. Lo cual ya salió en la región de Brasil. Pero muy importante para que tengas en cuenta estos detalles. Como indica en este apartado. La nueva actualización está llegando. Pero ordena para poder tener en cuenta estas recompensas. Pero Papu, esto es algo referente. Para nuestra región. A lo mejor llegue del mismo modo. Pues el pre-registro y reclamar algunos tickets. O una recompensa que ya sabemos cuando llega una actualización. Pero vean aquí al detalle. Que ya se acerca el evento de Pascua. Y tenemos estos tokens. Recordemos ya hace mucho. La llegada de este token color rojo, azul y verde. En los huevos de Pascua. Para poder conseguir grandes recompensas. Y ahora en este apartado. Al realizar el pre-registro en esta región. Pues van a regalar estos vouchers. En nuestra región puede ser que también llegue algo referente. Como ya había indicado. Y también muy importante. Cada vez faltan pocos días para la actualización. Recuerda que al finalizar la Royal de Oro. Estaría llegando esta actualización. Y ahora. Estás viendo la fiesta de Pascua. En la región de Brasil. Pues tiene estos premios. Que en lo personal es tan cool. Y tenemos este skin. El premio mayor aparentemente. Pabu pues. El diseño pues no ha cambiado. Solamente el color. Algunas características del rostro. El modelo pues el mismo. Pero a lo mejor. Algunos de estos premios. Estarían reclamando. Con los tokens de Pascua. Esos huevos de colores. Pabu. Para poder obtenerlos. Pero como ya dije. Por ahora. Te estoy mostrando. Las recompensas. Que están llegando poco a poco. Todavía para nuestra región. Es algo similar. Pero tienes aquí. Algunos detalles. Como el paracaídas. También esta tabla. Que es algo pues normal. Tenemos también. Este diseño. En el gorro. Pabu vean las orejitas. También tenemos. Con estas gafas de estrella. El color pues. Muy interesante la verdad. Ahora también. Podemos visualizar. Este avatar. Y el fondo. Que me agrada mucho. Pues tiene un diseño. Muy interesante. Como puedes estar viendo. En tu pantalla. Este skin. El observador. 1937. Pues salió. Hace mucho. En un evento. De Pascua. Anterior. De igual forma. Quería compartirte. Estas recompensas. Pero Pabu. Tenemos que ser pacientes. Y esperar. Para ver. Cuál es la temática. Para nuestra región. Es por ello. Pabu. Que poco a poco. Llegan más eventos. Como dije. Cualquier detalle. Para nuestra región. Obviamente. Pabu. Se informará. A la brevedad. Para que puedas reclamar. Todas las recompensas. Que tenga. El evento de Pascua. Para nuestra región. Es muy importante. Que estés atento. Porque se vienen grandes novedades. Y ahora. Dime tú. Que opinas. Al respecto. De esta gran información. Y también. Espero haberte sacado. Una sonrisa. Y yo me voy feliz. Nos estaremos viendo. En un próximo video. Chao. Chao. Chao.